Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es jueves, octubre 16 del año 2014 y vamos de una vez con toda la información. La CBC manifestó que dio el visto bueno para que la alcaldía de Buenaventura pueda utilizar el vaso 2 en el botadero de basuras ubicado en el corregimiento de Córdoba. La actividad en el botadero se redactiva mañana. Luego de una visita técnica realizada por la CBC y funcionarios de carácter nacional, se logró la autorización para el uso del vaso 2 en el basurero de Córdoba. A partir de mañana los residuos sólidos ya no tendrán que ser llevados a San Pedro, sino que podrán ser depositados en el actual botadero. Sí, en el día de ayer hicimos la última visita de inspección al avance físico de obras, así como también el análisis de los documentos soportes, como es el plano operativo, los planes constructivos de la obra del vaso número 2 y para la autoridad ambiental ya existen, digamos, todas las garantías para poder levantar la medida preventiva que impedía la disposición de residuos sólidos ahí en Córdoba. El director de la CBC local, Jaime Portocarrero, anunció que para que el vaso pueda tener la capacidad de 18 meses, el distrito debe cumplir con las recomendaciones dadas por la autoridad ambiental. No, definitivamente, digamos, es, entre otras, lo de canalización de lisiviados, lo de mantenimiento de vectores, el tratamiento, digamos, con estas personas que se ofician como recicladores allá en el mismo vaso, tener, digamos, a mano los distintos mecanismos de operación maquinaria que se necesita para tratar estos residuos de tal manera que permita, digamos, dilatar y, digamos, ensanchar más la vida útil de este vaso. En ese sentido, digamos, vamos a construir hoy la resolución a los últimos análisis de los documentos y dejar con permisos claros, no solamente en la resolución, sino con la interventoría de esta obra, la interventoría de este servicio público para que no tengamos problemas en un futuro. La CBC anunció que le hará seguimiento a la forma como el distrito utiliza el vaso con el fin de que no se presenten más traumatismos en la disposición final de los residuos sólidos.